¿Qué tal compañeros, amigos, televidentes? Muy buenos días, así es, les comento que es la segunda vez que se realiza esta feria Deja Tu Huello. Ustedes pueden observar cómo ya todo se está armando, ya se están preparando para el día de mañana que inicia a las 8 y 30 de la mañana y que espera recibir aproximadamente 4 mil personas. Para más detalles estamos aquí con la doctora Andrea Calvo Piña, ella es coordinadora Zonal 9. Muy buenos días, bueno primero coméntenos un poco sobre el objetivo de esta feria. Ya sabemos que ustedes están promoviendo la donación de órganos y tejidos. Muchas gracias, muy buenos días también a los televidentes que están en este momento sintonizando. Claro, el objetivo de esta feria es precisamente dar la sensibilización a toda la población que conozca sobre cómo es el procedimiento y la importancia de la donación de órganos, células y tejidos. Cómo éste puede impactar de manera positiva en los individuos y no sólo en ellos, sino en su familia, en la comunidad, en quienes los rodean. Como ustedes saben, tenemos al INDOT, que es la institución que se encarga del tema de donación de tejidos, órganos y células, que está adscrita al Ministerio de Salud Pública. Ellos son quienes controlan, vigilan y regulan todo este tipo de temas. Ábrenos un poco, ¿por qué es bueno donar órganos? Bueno, la donación de órganos está atada al tema de falla justamente de ellos en las personas que tienen ciertas patologías o alguna deficiencia. El objetivo o la importancia de poder hacerlo es precisamente, como lo comentaba antes, mejorar el estilo de vida o poder salvar en sí la vida de la persona. Cuando hablamos de mejorar el estilo de vida, por ejemplo, un trasplante de córneas, le devuelve la vista a alguien. No es alguien que ha fallecido, pero totalmente pierde su calidad de vida. Es alguien que se vuelve dependiente de un cuidador. No es fácil desarrollar actividades económicas. Y totalmente la dinámica de su familia, de la sociedad que le rodea, cambia. Entonces, al realizarlo, cambia completamente esa calidad de vida que tiene la persona. Y en el caso de donación ya de órganos, pues sí puede salvar una vida, como por ejemplo el trasplante de riñones o el trasplante de hígado. Ahora, bueno, van a ver aquí más stands. Van a hablar también de la prevención de la desnutrición infantil. Y algo importante que nos comentaban es que es una feria interinstitucional. Es decir, habrá también aquí un stand del registro civil para que los ciudadanos puedan cambiar su estatus a donadores. Exactamente. Bueno, como para continuar con el tema de la donación, sí nos va a acompañar el registro civil. Como sabemos, el trabajo interinstitucional es súper importante. Son entidades del Estado. Y en la cédula, cuando uno hace cedulación, es donde manifiesta ser donante voluntario. Y es a lo que queremos, pues, invitar a la gente. También, como ya lo mencioné, vamos a estar con otros stands y queremos promover también en lo que hemos trabajado muy arduamente en este nuevo gobierno que ahora resuelve. Estamos con la Secretaría Técnica de Desnutrición porque queremos potencializar todos los servicios y lograr solventar este 20% de infantes menores de dos años que presentan desnutrición crónica, presentando nuestro paquete priorizado y todo lo que estos servicios comprenden. Además, también vamos a estar con instituciones educativas y algunos otros servicios y, por supuesto, los hospitales que tienen la certificación para realizar donación de órganos. Listo. Muchísimas gracias. Ya vemos, aquí también están las chicas que nos van a hablar sobre la prevención de la desnutrición infantil. Habrá muchas charlas, muchos tips y recuerde que esto se llevará a cabo en el estacionamiento del Centro Comercial Iñakito desde las 8.30 hasta las 2 de la tarde este día sábado. Esperemos que se logre concienciar a estas 4.000 personas que se espere que visiten este sábado. Es la información que tenemos. Volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Nati.